Hola, oye, hola, 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 y no se os digáis a nadie pero lo he vuelto a hacer, lo he vuelto a hacer, estaba en oferta y he podido resistirme a pillar otra vez las cajas sorpresa basura de Zabi, es que me puede, me puede, y esta vez no he pillado solo una, ni dos. Sino tres, tres cajas basura de Zabi que vamos a abrir hoy. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a Toribios Japones. Bueno, como podéis ver, lo primero que llama la atención de estas tres cajas sorpresa que me he pillado en Zabi, es que son cada una de un tamaño totalmente diferente. Tenemos esta que es así en ara, parece una caja de un Funko, luego tenemos esta que es enorme, que pesa mogollón, esta es de octubre de 2021, esta es de noviembre de 2021, parece ser que como en octubre mandaron todo esto, pues en noviembre dijeron pues mandamos una más pequeña, y ya en diciembre volvieron a recuperar un poco el tamaño oficial que es este. Esta pesa bastante poco, no sé qué tendrá. Yo voy a poner aquí unos numeritos, como hice el otro día, que dije, esta es el uno... Espera, este es el dos, es que de faldas hay que irme mal. Y este es el tres. Y bueno, voy a hacerlo del otro día, voy a ir abriendo las cajitas ahí a ver qué tiene cada una, y a ver qué basurilla y qué sorpresas nos encontramos. Bueno, les he dejado un poco así al aire, para que no me molesten un poco las tapitas que estén aquí molestando. He hecho un vistacillo así loco, para ver lo que tiene. Y bueno, todas traen una camiseta, por lo que veo. Sí, todo esto es una camiseta, por lo que veo. Y bueno, como esta la tiene encima de todos los objetillos, es la primera que voy a sacar, que es la camiseta de esta cajita. Una camiseta de Jurassic Park, bueno, ni fun y fan, sino todo lo contrario, no está mal, no está mal. Una camiseta de Jurassic Park, producto oficial aquí con la tarjetita de producto licenciado oficial. Pues una camiseta de Jurassic Park, no está mal. Está bien, no está mal. ¿Os acordáis de la de Batman del otro día? Oh my god. Vamos a ver, esta tiene aquí la camiseta. Esta es una camiseta de Harry Potter, que salen ahí unos dementos, por lo que parece. Sí, también producto oficial Harry Potter, pues es una camiseta de Harry Potter con unos dementos. A ver, ahí, qué haces, me haces. Pues eso, una camiseta de Harry Potter, que el dibujo está ahí. Fijaos que tampoco es que... un dibujo ahí en medio que... Me estás casado, digo, estas camisetas así tan... tan cutrillas con el dibujo ahí pequeño. ¡Meh! Ya ven, y esta también tiene su camiseta. Vamos a ver qué camiseta tenía la caja número uno. Hombre, esta no está mal. Esta no está nada mal, esta me gusta. Frankenstein. It's a monster Frankenstein. Esta sí me gusta. Es gris, voy a haber sido roja o algo, pero bueno, está chula. Está graciosa esta de Frankenstein. De momento la que más me gusta, yo creo que es de las tres. Esta de Frankenstein. Esto tiene... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eh... Pfff... Tiene una monedita de que pone Conker. Limited to 2001. Worldwide. Muy bien, es una caja de Conker. Que no sé, es una ardilla repugnante. Eh... Eh... Auténtica basura. Esto me sé ni qué es. Esto voy a dejar por aquí. Rasurilla. Este tiene... Este tiene... Una plaquita. Un medallón. Un medallón. De... Back to the Future. Una especie de medallón. De adverso al futuro. Mira de ahí. Uh... Bueno. No está mal. Es una especie de medallón. De adverso al futuro. Bueno. Un medallón de adverso al futuro. Siempre está el acceso. Vamos a ver qué tiene este por aquí. Uh... Este tiene una nave. Uh... 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 De Star Trek. Clásica, por cierto. Muy bueno. Una navecita de Star Trek. Una navecita de Star Trek. Vamos a sacar esto. Willy Wonka and the Chocolate Factory. Heardly involved metal in gold. Vale. Esto es una videocilla más. Otra cosa de esta es una plaquita de Willy Wonka y la fábrica de chocolate. Es una plaquita que pone ahí Willy Wonka. No se ve lo que pone. Apenas, apenas se ve lo que es. Willy Wonka mini golden ticket. Que es un mini golden ticket de Willy Wonka. Bueno. Esta caja se está cubriendo de gloria por aquí. Vale. Este tiene también otro lingotillo. Jejeje. Un lingotillo de Harry Potter. Que pone Howard Express ingot. London to Howard. Está ahí el lingotillo. No se si lo verá bien. Bueno, luego voy a poner una fotillo para que se vea bien como son los lingotillos estos. Porque igual. Eh... Eh... Bueno. Eh... Cagaruta, básicamente. ¿Qué más hay por aquí? A ver. Esto tiene unos pines limited edition pins de Call of Duty Black Ops. ¡Pum! Aquí están unos pines. Ahí se ven. ¡Pum! 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 Bueno, no está mal. Están ahí los pines. Un poquito. Y aquí están los pines. ¡Pum! 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 ¿Qué más queda? Bueno, aquí nos queda una figurita. ¡Pum! 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 Puede ser también. Sí. Miguel Moss. Una figurita de Jean Grey. Fénix. ¡Uf! Una figurita mierdera de Jean Grey. Aquí la vemos. Esto parece una figurita de plomo. Tamaño moñigo. Tamaño micro pulga. No está mal. No está mal. No está mal para el tamaño que tiene. Pero vamos. Es una auténtica ñorda. Que vamos a dejar aquí. Y viene también aquí, bueno. Una especie de libretito. Una especie de cómic. Que te cuenta un poco quién es esta señora. Que dan un portacito aquí central. Básicamente basura. Basura. Basura cutre. Basura cutre. Vamos. Para que hagas esta colección. Pero vamos. Eh... Esto es un señor. Esto que tiene aquí además. Esta tiene aquí algo más. Fuera. Tiene una especie de... Oh, mola. Mola. Esta es de la colección de Batmobile. Batman del 87. Es el Joker Mobile. Que la verdad es que está súper guapo. Fijaos. El cochecito. Que está haciendo metal. Mola. Mola. No sé muy bien para qué vale. Pero bueno. Es el coche del Joker. Con su logra mitad ahí al fondo. Y bueno. La verdad es que está gracioso. No voy a decir que no. No. Yo no hago colección de cochecitos. Está gracioso. Pero vamos. Podríamos decir básicamente que es también bastante basura que las demás. Entonces vamos a ver. Uff. Tiene esto que es una taza. Call of Duty Black Ops. Call of Duty Black Ops. Ruin. Bueno. Pues vienen... Te he decidido por qué pesaba tanto. Dinky Glass. Son dos vasos para beber. De Call of Duty Black Ops. De verdad que están bastante chulos. A ver si estáis viendo. Moran. Moran a ver. A ver. Tengo que sacar los dos porque por alguna razón están aquí pegados al suelo. Bueno. Aquí tenemos los dos vasitos. Call of Duty Black Ops. Ruin. And Battery. Bueno. Pues esto. Un par de vasitos. No está mal. Esto sí que lo voy a usar. Al menos esto tiene una utilidad. El resto es basura. Aquí antes tiene un cómic. Aquí. Batman. Bird of the Demon. Parte 2. Bueno. Pues un cómic de estos de Eagle Moss. De la colección Eagle Moss. Volumen 34. De Batman. Bueno. Pues un cómic de estos que realmente no valen para mucho. A no ser que tengas la colección. Batman. Nacimiento del demonio. Parte 2. Pues. Y lo último que viene en esta caja de... La venía a la caja 1. Es una figurita de Sora. Del Kingdom Hearts. Que básicamente es lo mejor de todas sus cajas. Es esta figurita de Sora del Kingdom Hearts. De Diamond Select Toys. Muy bonita eh. Muy chula esta figura. Muy bonita. Pues está bien. Básicamente. Es lo único que se salva de todas las cajas de las tres cajas. Y a lo mejor la camiseta Frankenstein. En el resto. Pues bueno. Eh... Cosas de... De a euro. Está bien la figura eh. Muy chula. La figura de Sora. Bueno. Y esta es la basura que tenían las tres cajas. La verdad es que... Esta es realmente patética. Es todo horripilante. O sea. La figura esta de... Jean Grey Fenix. Eh... Tamaño pulgar. Es... Es lamentable. Realmente todo es lamentable en esta caja. La camiseta es horrible. Esto de... Conker. Si alguien me puede decir que puñetas es esto de Conker. Tu, 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 tu. Porque ya nadie está en mi vida. La ardilla está repugnante. Eh... No sé. Es que además es un personaje feo eh. Feo de narices. Bueno. Esto... Esto no sé ni qué es. Eh... El minutillo de Willy Wonka. Bueno. Eh... Tienes gracia. Willy Wonka. Eh... La caja 2. Tenía el cochecito del Joker. Que está bastante gracioso. Eh... Pero no deja de ser un cochecito de metal y tal. Si coleccionas cochecitos. Vale. Yo no colecciono. Pero no está mal. Me ha hecho gracia. Eh... El minutillo de Back to the Future. Bueno. Esto de Harry Potter. La camiseta de Jurassic Park. No estaba mal del todo. Y bueno. Claramente. Pues la ganadora es esta caja de... Que ya se veía. Por el peso. Que pesaba el doble que los demás. La caja de Octubre. Que bueno. Tiene unas pines de Call of Duty. Tiene unos vasitos. Tiene cosas que se pueden utilizar. El resto de esto se puede utilizar. Pero para tirarlo directamente a la basura. Eh... Y bueno. Y tiene esta figura de Sora. Que no está nada mal. Está bien. Está chula. Eh... Realmente no ha entrado nada que sea así. Especialmente... Especialmente bizarro. Está actuando el coche de... El coche del Joker. Este coche... El Joker móvil. Que me pareció bastante curioso. Esto son bastante cosas bastante... Bastante sencillas. Sí. Nada... Nada extraño. A mí me gusta que entren cosas más extrañas. Más bizarrillas. También es cierto que las tres cajas me han costado... Estaban en 3x2. Creo que me han costado 24€. 24€. Y aquí habrá como... Sí. Bueno. La verdad es que... Evidentemente. Si compras un item de estos a 2-3€. Que no van a valer eso. Van a valer más. Si te compras sueltos. Si te compensas la caja. Pero vamos. Eh... Si. Bueno. Lo que cuesta la caja está más que compensado. Aunque... Más que basura que no quiere nadie. En fin. Eh... Si os ha gustado el vídeo dejadme en los comentarios. Si no os ha gustado el vídeo dejadme en los comentarios. Eh... Suscribiros a mi canal. Si no estáis suscritos. Y si estáis suscritos... Resuscribiros otra vez. Suscribiros otra vez. Si queráis. Es gratis. Eh... Y nada más. Vamos por parte. Nos vemos en un próximo vídeo. En un próximo unboxing. Eh... Con más basura. A ser posible. Sí. Sí. Más basura. Porque... Es que me encanta la tontería. Y es que hay que entrar en un montón de tontería. Venga. Eh... Nos vemos en un próximo vídeo. En un próximo unboxing. O lo que se me ocurra. Hasta luego. Chao. Adiós. Adiós. Chao. Adiós. 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 Adiós.